Para celebrar el nuevo ciclo de 2017, con muchas bendiciones, ofrezco lecturas privadas a 10 dólares cada lectura. Oferta especial para el mes de diciembre para bendecir el nuevo año de 2017. Solo tienen que ir a mi página, Lucy de Antigua Tarot, y en la fotografía del volcán, en la parte de abajo a la derecha, ahí van a encontrar el link de Paypal. Se pagan con dólares y se permiten tarjetas de crédito y correo electrónico. Ok, muchas gracias. Mándenme un correo electrónico si tienen preguntas. Adiós. Hola, aquí tenemos la lectura de ustedes. Es una tirada de nueve cartas, como siempre. Y, bueno, la verdad que es una lectura muy interesante. En términos generales, para dar una breve introducción aquí, las cosas se miran fabulosas, muy lindas. Nuevas oportunidades están entrando, así que prepárense. En muchas áreas de sus vidas, van a empezar algo nuevo, van a empezar de nuevo, por decirlo así. En muchas áreas de sus vidas. El amor y la felicidad están entrando para ustedes en esta época. Y yo diría que esta energía que les estoy diciendo ahorita, ahorita, en términos generales, va a estar presente para ustedes. Entonces, sigan su corazón, sigan sus sentimientos, hagan lo que los hace a ustedes felices. Hagan esas cosas que les trae a ustedes una sonrisa en la cara. Y ese mensaje está saliendo mucho ahorita este mes. Otra cosa que está muy linda aquí, las energías de ustedes, la energía de ustedes, ahorita está bien fuerte, bastante fuerza. Se están sintiendo fuertes. Tienen esa energía de fuego, ¿verdad? Que les está trayendo mucha, mucha energía, mucha fuerza para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, todos tus nuevos principios, cosas nuevas que van a embarcar, términos de proyecto, vida en la casa, con la familia, cosas nuevas, van a cambiar. Viajes, tal vez se van a mover, o sea, cualquier, todas estas cosas nuevas que nos están diciendo que van a entrar, van a ser muy positivas. Y cualquier cosa que tú empiezas, va a salir positivo, va a salir bien, va a salir adelante. Es hora de empezar nuevas bases. Empezar nuevos proyectos. Cualquier cosa nueva, nuevas relaciones, cualquier cosa nueva. Es hora de empezarlos y que les va a ir muy bien. Ok. Y aquí ustedes tienen, las cartas lo están diciendo. Ustedes tienen, eh, una arcana mayor. La justicia que está aquí. Tienen, en su centro tienen a la reina de bastos. Luego, ustedes tienen, dos ases, as de espadas y as de pentáculos. Tienen, diez de copas. Y luego, aquí abajo tienen, diez de espadas, siete de copas y nueve de bastos. Entonces, mis queridos amigos y amigas, vamos a hablar primero de estas cartas que están aquí abajo. Que son las cartas que están un poco, como les dijera yo, ¿verdad? Problemáticas donde hay retos. ¿Verdad? Que hay unos retos ahí que hay que trabajar. El diez de espadas, siete de copas, nueve de bastos. Ok. Ahora, con el diez de espadas. Aquí ustedes tienen a este hombre boca abajo en la playa y diez espadas firmemente enterradas en su espalda, en su cuerpo, en la parte de atrás de su cuerpo. Son diez. Es una carta que cuando uno la mira, uno le da a uno un poco de miedo y cuando te sale en tu lectura, la gente se asustan, ¿verdad? Porque dicen, pero aquí está pasando aquí, diez de espadas. Porque las espadas son muy poderosas. Las espadas, y ustedes tienen cuatro espadas. Ustedes tienen en su lectura, tienen haz de espadas, cuatro de espadas, diez de espadas y el juicio tiene, ella tiene una espada en su mano derecha. O sea que hay espadas aquí en muchas, en cuatro cartas de las nueve. Entonces las espadas, sí, como la espada de la justicia, ¿verdad? Es un instrumento, una herramienta que se utiliza para defender cuando está en manos, en buenas manos. Bueno, tenemos justicia. Pero también es peligrosa porque en las manos equivocadas puede cortar, puede lastimar, puede matar. Es filuda. ¿Ok? También las espadas representan el elemento de aire. Y aparte de eso, también rigen de la nuca para arriba. Entonces rigen la garganta, la voz, la boca, los ojos, como vemos, el cerebro. Cómo procesamos información, qué es lo que creemos y cómo procesamos esa información y luego lo comunicamos. También qué es lo que nuestros sistemas de valores, cómo nosotros procesamos o sobre procesamos información. Esas son las energías de las espadas. Entonces, sí, las espadas, sí, son problemáticas en ese sentido, pero es su naturaleza. Verdad, porque está hablando de, representa lo que, nuestra mente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, cómo es que nosotros procesamos información. Y eso a veces es problemático, ¿verdad? Los procesos mentales del ser humano. Bueno, entonces es natural, pero aquí con el 10 de espadas, aparte que esta carta les está diciendo que tengan cautela. Y sí, porque miren, el cielo está negro. Son pocas las cartas que tienen el cielo negro. Esta es una de ellas. El 10 de espadas. Tiene el cielo negro, negro, negro. Que eso, pues sí, estar en oscuridad, no tener claridad, no ver las cosas claramente. O que energía demasiado negativa está entrando. Aquí les está diciendo que tengan cautela. Porque puede hacer que hay algo, o sea, no se les está dando toda la verdad. Algo se les está ocultando. Puede hacer. Eso es lo que, ese es un significado de esa carta. Otro significado del 10 de espadas es que hay mucha comunicación que está entrando, mucha comunicación, demasiada, que ustedes tienen mucha gente en la cual ustedes tienen relaciones de trabajo, probablemente, y tienen que comunicarse con toda esta gente. Y tal vez se están sintiendo un poco agobiados. Eso también puede significar esta carta. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando la gente mira esta carta, se asustan porque son 10 de espadas. Y el cielo está oscuro, 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 oscuro. Y solo hay dos cartas más en el tarot que tienen este cielo negro. Y esas cartas son el diablo, incluso el diablo, sí, y luego la torre, ¿verdad? Y dos, esta es cambios, de repente hay cambios, y esta es liberación, liberarse de malos hábitos o malas influencias. Pero aquí hay cautela porque la comunicación no es sincera. Y tal vez no toda la comunicación, pero tal vez alguna. ¿Ok? Luego ustedes tienen el 7 de copas. Y esta es la, o sea, aquí tenemos cautela, y esta es la carta de, de, de escoger, de opciones para escoger y decisiones. Pero están en unas nubes grises. Entonces, por eso es problemática. Y aquí hay muchas cosas que se pueden escoger. Matrimonio, amistades, trabajo, muchas cosas. Que, ah, muchas opciones, por decirlo así. Pero aquí en esta carta te está diciendo que, que no hay que ver tantas opciones. Porque, entonces, cuesta más escoger. Y ustedes lo que quieren hacer cuando escojan es, quieren ser bien precisos, como la espada. Tienen que ser lo más precisos posible. Eso es lo que esta carta está diciendo y está saliendo en la lectura de ustedes. Entonces, entonces, si ustedes, digamos, están buscando un trabajo nuevo o considerando un proyecto con cierta gente. O tal vez ustedes están, conocieron a alguien y realmente están interesados en esa persona para crear una relación más, más profunda con él o ella. O sea, esta carta lo que te está diciendo es que si se mira muy bueno, si la cosa se mira demasiado buena, o sea, que probablemente es demasiado buena. Que es más, que no es tan buena como aparenta. ¿Verdad? Porque si se mira muy bueno algo, probablemente no es cierto. Eso es lo que esta carta está diciendo. Entonces, por ejemplo, que si te ofrecen un trabajo y que te van a dar esto y que te van a dar aquel, que te van a dar a... Y te están diciendo todas esas cosas que parecen increíbles. Bueno, esta carta te está diciendo probablemente sí. Es increíble. O sea, no hay que creerlo. ¿Verdad? Esa carta les está saliendo a ustedes. Ahora, estas tres cartas son las que salen de su lectura, ¿eh? Entonces, yo pienso que son cosas que tienen que trabajar porque ustedes van a estar entrando a muchas cosas positivas y tienen que estar conscientes de esto que está aquí. Y entonces, esa es el siete de copas. Ahora les digo de una vez, esta es una lectura general. Son las cartas que salieron y yo las interpreto como yo, como yo lo hago, pues. Y ustedes pueden escuchar el video numerosas veces, no importa. O sea, no es mala idea porque sí hay bastante información. Ok. Entonces, cautela. Decisiones con cuidado. Fíjense en... Sean realistas. Fíjense exactamente qué es lo que se les está ofreciendo. No se guían por las ilusiones. Y aquí tengan cautela. Fíjense bien qué es lo que está pasando. Y luego con el nueve de bastos también. Aquí es... Hay que defenderse. Hay que protegerse. Que se defiendan. Que se protejan. Que se preparen a que, ¿verdad? Los noqueen. Que los noqueen con crítica. Que los critiquen. Que los... Que cuestionen sus criterios. Su sistema de valores. Por decirlo así. Esta carta te está diciendo que... Que le pongas atención a las cosas que hay que ponerles atención tú misma o tú mismo. Que no dependas. Que venga alguien más y que te lo haga por ti. Que lo hagan ustedes. Entonces, porque se van a ver posiblemente en situaciones donde van a tener que defender sus ideas o su carácter. Entonces, mejor ustedes mismos hagan sus propias cosas, ¿ok? Y van a tener que estarse defendiendo. Y defendiéndose adecuadamente. O sea, adecuadamente, dándose cuenta de que es exactamente lo que está pasando. Ver las cosas como realmente son. No asumir una cosa sin estar bien informados. Eso es lo que yo pienso que significa eso. Porque tal vez las cosas se están poniendo complicadas. Y cuando las cosas se ponen complicadas, hay que tener más cuidado. Y lo que tal vez es buena idea es que respiren profundamente y que se calmen. Y que tal vez se hagan para atrás, que se retiren un poco. ¿Verdad? Porque a veces eso nos ayuda a tener un punto de vista diferente o simplemente ver las cosas debajo de una nueva luz, por decirlo así. Puede hacer que las cosas se están poniendo intensas en el trabajo. De todas maneras, si hacen el trabajo, en un proyecto, o con personas relacionadas con proyecto, o familia, o lo que sea. Que se informen bien y que estén conscientes. Todas estas cartas están hablando de eso. Tener cautela, informarse bien, antes de escoger, informarse bien, estar consciente. Y aquí también informarse bien porque se están defendiendo y van a tener que defender sus tradiciones, sus ideales, sus criterios. Su carácter. Su carácter. Eso es lo que está pasando aquí con estas tres cartas. Ahora las voy a bajar porque vamos a ver estas que están aquí. Estas tres. Aquí tenemos a la linda reina de bastos. Y luego tenemos de un lado as de pentáculos y del otro lado y es de copas. Linda, linda, linda. Y básicamente, bueno, la reina. Y vamos a traer estas aquí porque aquí arriba también tienen otro as. As de espadas, cuatro de espadas, justicia. En su centro ustedes tienen la reina de bastos. ¿Y quién es la reina de bastos? Pues la energía fuego. Independiente, creativa o creativo. Le gusta estar enfrente de todo, de líder. Una energía muy dinámica. La vida de la fiesta. Es son ustedes. Es una linda reina con una energía muy fuerte de fuego. Pero esta carta también les está diciendo que se fijen bien de las personas que los rodean porque puede hacer que no estén ahí, estén ahí por ustedes, sino que por sus propios, por su propio interés. O sea que ya van dos cartas que les está diciendo a ustedes que tengan cuidado con las personas que les rodean tres cartas. Otro mensaje que da esta carta es que den gracias por su vida y que la vivan. Que sean felices. Entonces, esta carta es una carta muy positiva. Es la carta de determinación. Hacer cosas nuevas que jamás habían hecho antes. Y recuerden que al principio en la traducción hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes, esos son ustedes en el centro. Y luego entrando tenemos el haz de espadas. Y ya sabemos que significan espadas. Aquí te están dando las fuerzas divinas. Te están ofreciendo el haz de espadas. Que el haz de espadas significa claridad en tus ideas y pensamientos. Claridad. Con la espada tú vas a cortar todas esas cosas que son, que son, que están ahí metidas, pero que no ayudan a ver el centro de la situación. La idea central. Limpiar esa idea para que esté pura, ¿verdad? Que esté clara. ¿Verdad? Eso es lo que esta espada hace. Y eso es lo que esta carta te está prometiendo. Les está prometiendo claridad de ideas. Porque van a ver claridad en la forma en que piensan. ¿En términos de qué? De todo este problema que tienen ustedes aquí con gente. Como que hay gente aquí que no deberían de estar ahí, ¿verdad? Y por eso les está saliendo eso. También les está saliendo el haz de pentáculos. Y los pentáculos son tierra. Y aquí ustedes tienen su lindo jardín. Sus cosas lindas. Pero les está prometiendo que cualquier nueva aventura, cualquier proyecto nuevo que ustedes embarquen en, les va a salir lindo. Les va a salir re bien. Es también una promesa. Aquí tienen dos promesas lindas que están entrando. La reina de vasos que es una energía fuerte, con determinación, con inspiración. El 10 de copas, igual. Las copas son agua. Tienen el 7, pero aquí tienen el 10. Las copas significan agua, emociones. Y son 10 copas. Esto está diciendo que todo lo que tú vas a hacer, todo lo que te embarcas, todo va a estar bien. Tienes 10 bendiciones, 10 copas llenando tu vida. Que así, esa es la promesa. Y está debajo del juicio. Esa es la promesa. Y el juicio también, con ella, con la espada en su mano derecha y las escalas de la justicia en la mano izquierda, perdón, la justicia, no el juicio. Ella es la reina de la justicia. Y esto es de igualdad, hacer lo que es correcto, balancear las cosas y vivir nuestras vidas, vivir sus vidas con moderación. Lindo mensaje. Ese es el mensaje de este. Ahora, si también otro mensaje de esta carta es si ustedes están preguntándose si se deberían de quedarse juntos con su compañero o compañera que ya tienen ratos de estar juntos, que esta carta cuando aparece que está diciendo que probablemente van a tener que cada quien irse por su propio lado. Porque puede hacer que ya esa relación, ese compromiso que tenían, ya está llegando a su fin. Entonces, hay que mantenerse claro en relación a lo que quieren, ok, y a ver qué tal se lleva con eso. Pero en términos generales, mantenerse claro en qué es lo que quieren. Cuatro de espadas, tomar un retiro, meditar para encontrar claridad. Entonces, aquí tenemos claridad, aquí tenemos confusión y oscuridad, y aquí tenemos las fuerzas que va a ayudarles a ustedes a traer toda esta claridad para acá. Eso es lo que está pasando en la lectura de ustedes, ojalá que tenga sentido, ¿verdad? Puede ser que tengan que oírlo varias veces, pero de todas formas, es para mí, yo creo que es muy positivo lo que está entrando aquí. Hay mucha promesa, que todo esto va a salir, ¿verdad? Se va a salir bien y cualquier cosa, aventura nueva que ustedes entran les va a ir muy bien, ¿ok? Chao. Chao. Amén. Amén.